¡Suscríbete! El reguilete siempre gira veloz, el reguilete se parece a una flor, el reguilete tiene mucho de sol, el reguilete tiene inmenso vigor, el reguilete es el juguete que a mí me hace soñar, con sus colores yo me siento a flotar, entre las nubes de la lucha, de la fantasía y la felicidad.